De cara a la temporada de Spring Break, los estudiantes estadounidenses ya se preparan para aprovechar el buen clima y disfrutar de los destinos cálidos como Quintana Roo. Por ello, durante este periodo se estará promoviendo la guía del viajero responsable para mantener un ambiente propicio para el desarrollo de la actividad. De acuerdo con el Subsecretario de Promoción y Operación Turística de la Secretaría de Turismo del Estado, Andrés Aguilar, señaló que esta guía se encuentra disponible en la página del caribemexicano.travel y se comparte con las distintas agencias de viajes y socios comerciales para mantener informados a los visitantes. Hoy día lo que se está promoviendo desde el Estado es la guía del viajero responsable. El tema del viajero responsable no solamente tiene que ver con los códigos civiles, sino también cómo el turista viene y genera valor a los destinos. Eso es muy importante si lo vemos desde la óptica de la protección y preservación del patrimonio natural, cultural. Entonces se mantiene de manera permanente esa campaña de viajero responsable, justamente tratando de mantener o que prevalezca un ambiente propicio para el desarrollo de la actividad turística. A través del portal de caribemexicano.travel y así mismo se comparte con las diferentes agencias y con socios comerciales para hacer llegar estos mensajes y esa guía a los turistas. Hasta el momento no se tiene una cifra exacta de cuántos estudiantes estarán arribando al Caribe Mexicano, aunque para dicha temporada se registran entre 10 y 15 mil, lo que beneficia a la industria en ocupación hotelera. Por ello también se reforzarán los protocolos de seguridad en el destino. Por ejemplo, en años atrás, sin embargo, forma parte de las experiencias que se tienen. Desconozco las cifras, siempre se han manejado más de 10 mil, 15 mil los que llegan, sin embargo, eso sí sería algo sujeto a revisar. Cabe señalar que Cancún se ha posicionado como el destino número uno para pasar este periodo vacacional por encima de lugares internacionales como Punta Cana, República Dominicana y Nassau en Bahamas, ya que este destino turístico de Quintana Roo cuenta con una variedad de productos que son sumamente atractivos para este mercado. Con imágenes de Ricardo Vallejo, informo para Notivision, Silvia Fernández.